El tiempo lo cura todo. Al menos eso es lo que dicen. Yo no sé si lo cura todo, pero sí lo cambia todo. Nada sigue igual para siempre. Y no es que las cosas me duelan menos, pero pienso menos en las cosas que duelen. Es cierto que el tiempo cambia todo. El vino mejora con el tiempo. La lasaña siempre está más rica el día después. Con el tiempo la resaca desaparece. Las fotos son más tiernas tras mucho tiempo sin mirarlas. El amor que sentiste tan fuerte un día será un mero revoloteo en el estómago. Solo necesitas un poco de tiempo. La cuestión es cuánto. No. 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 No.